Bueno, sí, efectivamente, nosotros apenas nos llamó el Gobernador, nos pusimos a trabajar con el Secretario de Seguridad y el Prefecto Nacional y el Prefecto de Zona también, para dar una salida. Nosotros, como dijo el Gobernador, tenemos una política por mandato del Presidente que no es sólo federal, sino que también está destinada a intentar siempre el camino de la resolución pacífica de los conflictos. Y este hecho, de alguna manera, se encuadró en esta política general que nosotros estamos llevando adelante, frente a esta realidad particular que tiene la población de Colonia Aurora y a la cuestión que motivó, digamos, el hecho de esta posible manifestación. Nosotros nos pusimos rápidamente en contacto con la Prefectura de esa zona, de Misiones, para encontrar un camino negociado que atienda la realidad de la comunidad y que en el mediano plazo pueda resolver la situación irregular que puede tener algún que otro productor o tal vez una gran mayoría de los productores, porque sabemos que la fuente de trabajo es ese instrumento, digamos, que estaba de alguna manera siendo parte del problema, que son los tractores, ¿no? Que básicamente ese fue el problema que se suscitó. Así que nosotros entendemos, acompañando, por supuesto, la política del Gobernador, que seguramente tiene alguna cosa para decir, él estaba en tema, él está en tema, tiene caminos de solución y nosotros nos ayudamos de alguna manera también a la política particular de la provincia de Misiones para proteger el trabajo, ¿no? La fuente de trabajo que es fundamental para el desarrollo del país y sobre todo en un momento crítico como el que estamos atravesando.